La conmemoración de los 100 años de la OIT, hemos tenido una participación importante, sobre todo con dos temas fundamentales que vamos a hablar. Uno es cómo Honduras ha venido evolucionando en materia laboral. Vamos a tener una presentación específica, sobre todo de la creación de la nueva ley de infección, que casualmente fue el presidente Hernández el encargado de promulgarla, de poderla estructurar. Y hoy probablemente es la normativa laboral de mayor, más vanguardista de América Latina. Y por eso hay una presentación especial de Honduras aquí en la OIT, que casualmente va dirigida a eso. Y otro de los temas fundamentales de la participación que tenemos es cómo en el mundo del trabajo cae o se mezcla todo lo que son la producción de café, cacao y claro, lo que va a representar para el futuro. El hecho de que Honduras vaya avanzando en la creación de cafés que tienen, por así decirlo, otro nivel de calidad, ya tenemos por ejemplo la tasa de excelencia en el país, Honduras es de los principales exportadores de café, pero el tema principal de la conferencia del mundo del trabajo y casualmente la exposición de Honduras sobre cómo el café en países como los nuestros debe empezar a ser una punta de lanza en ya no solamente sacar, por así decir, un producto que sea sencillo, sino que tenga un valor agregado. Estamos hablando de que Honduras ha venido incursionando en cafés de altura, cafés que a veces tienen aromas de cítricos, aromas especiales de madera, y eso lo ha venido convirtiendo el café hondureño en uno de los principales. Pero el tema y el reto en el mundo del trabajo aquí en la OIT es cómo hacemos que esos productores que están allá, que están en el campo, donde de repente por cada taza de café solo reciben 5 centavos, el presidente lo ha dicho en Naciones Unidas, y de repente esa taza en Japón o en otro país del mundo se vende a 30 dólares. Entonces, cómo hacemos para que esa transferencia en el mundo del trabajo efectivamente lleve a los productos. Son los dos temas más importantes y recordemos que el presidente Hernández estuvo casualmente hace poco en la Nestlé, que es uno de los grandes compradores, y uno de los temas era cómo hacíamos para que existiesen programas de empleo para jóvenes, y es parte de lo que hoy se está discutiendo en esta asamblea en los 100 años de la OIT. Efectivamente, vamos a plantear de que la OIT pueda acompañar cómo nosotros como país empezamos a diversificar esta salida. Estamos hablando ya no solamente de un café normal, no solamente un café gourmet, sino que también otros derivados de café. Hay países donde se hacen chocolates con café y estas cosas. Entonces, el mundo del trabajo, el mundo del futuro, que es el tema de los 100 años de la OIT, casualmente va a ir apoyando todas estas iniciativas que van promulgando los países como los nuestros, donde el sector agrícola y sobre todo el sector café representan casi el 5% del producto interno bruto. O sea, nosotros vivimos del café y cuando el café tiene un problema repercute en toda la nación. Entonces, cómo abordar desde la OIT efectivamente este balance entre el mundo del café, lo que nosotros producimos y lo que se está consumiendo en otras partes del planeta. Bueno, yo creo que aquí hay un mensaje que el mismo presidente Hernández lo puso en la Asamblea de Naciones Unidas y que hoy también va a sonar, por así decirlo, aquí en la OIT. Y es casualmente cómo encontramos nosotros en el mundo esta relación tan separada, por así decirlo, entre lo que produce, el que produce y el que tiene la venta final. O sea, esa desigualdad se ve inclusive hasta en los países grandes y los países pequeños. Y nosotros la miramos en un ejemplo probablemente tangible, que es el costo del café. Uno de los temas de vanguardia para nosotros aquí en esta conferencia va a ser dejar el tema del café para nosotros, que no solamente afecta a Honduras, afecta a otros países también de la región, como uno de esos temas de producción que necesitamos que el mundo nos escuche. Porque la desigualdad se da en que un productor vende a 5 centavos una taza cuando el consumidor al final la compra a 30. Bueno, esta ley de inspección trajo una novedad, sobre todo en el mundo del trabajo, para los países de América Latina. Y uno es que es una ley muy fuerte, con sanciones muy grandes. O sea, las sanciones a los empleadores por incumplimiento son sumamente grandes. Pasamos de tener sanciones de 5.000 empiras hasta sanciones de 250.000 empiras, por ejemplo. Pero es una ley que al mismo tiempo es conciliatoria. La ley establece que en el proceso de la función inspectiva, o sea, cuando un trabajador viene y pide que un inspector porque le violaron el cumplimiento del salario, por ejemplo, la ley da entre que se hace la inspección y se hace la resolución, la facultad para que concilen las partes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el 84% de los casos terminan conciliando. Y antes el 95% de los casos terminaban aceptando la multa porque era muy pequeña. Entonces ahora como la multa es grande, pero permite conciliar, entonces el patrono y el trabajador más rápidamente buscan un arreglo directo entre las partes y eso lo ha hecho muy innovador. Estamos hablando que solamente el año pasado tuvimos más de 13.000 casos de inspección. Eso elevó casi en un 30% los niveles de inspección y elevó en un 84% los niveles de satisfacción entre el patrono y el trabajador para llegar a una regla. Gracias.